Yo no pensé que iba a ser así, desde el primer día en que te vi Solo quiero tenerte a mi lado, ya he tomado una decisión Solo seguir a mi corazón, sintiendo el miedo de verte a mi lado Si todo eso ya no es cierto, ya no moriré Si todo eso ya no es cierto, algo cambiaré Ya no espero lo que vas a decir, porque yo sé que tú me vas a mentir Y mientras pienso vivo en el pasado